Mircha Cartarescu, escritor rumano. Llegó a México a la Feria del Libro y en los suyos, en sus libros, surge la realidad y el esplendor de los sueños lúcidos, también la inquietud y la melancolía. Se identifica con los escritores latinoamericanos y se siente muy atraído de México, de sus ciudades. Y él se identifica, es su alter ego, su ciudad, Bucarest. Mircha Cartarescu, bienvenido. Usted ha recibido diversos premios y uno de ellos ha sido el Theodore W. Adorno, que lo recibió en Frankfurt en 2001. Allí Jacques Derrida declaró ponderar las experiencias oníricas como si el sueño fuese más vigilante que la vigilia y el inconsciente más pensador que la conciencia. Hablenos de esto que declaró Jacques Derrida. Siempre he tenido una fascinación para los sueños. Le he mostrado esa fascinación de la mamá, sin ninguna duda. Le he dado sin duda esta fascinación de mi mamá. Ella no tenía educación, pero tenía una mente brillante. Cada mañana me contaba lo que había soñado. Tenía unos sueños arquetipicos, memorables, con todo y con todo fantásticos. Y yo, mergando por el camino, me he notado desde los 17 años cada sueño que he tenido. He notado miles de sueños. Tengo anotadas miles de sueños. Entre las cuales algunas son realmente representativas. Entre las cuales algunas son muy, muy representativas. Así que algunas son transmitidas por la divinidad y son significativas, mientras otras son gibberish. Por eso algunos sueños son muy importantes y parecen ser mandados por la divinidad misma y otros son pocos importantes. De cinco o seis veces en mi vida he tenido sueños que me han dejado sin aliento. Por ejemplo, he soñado con las pinturas de Desiderio Monsu antes de verlas. Cuando he visto, por primera vez, en un álbum de arte, los dos pintores que se señalaban con un solo pseudónimo, he sido huido, porque le vivimos, fuimos allí. La primera vez que vi en un álbum estas pinturas que de hecho eran hechas por dos pintores que estaban firmando con el mismo pseudónimo, sentí que ya las conocía. Y por eso, de manera natural, Desiderio Monsu se convirtió en un personaje central en mi obra, un personaje central en mi obra, un personaje central en Segador. Cuando está escribiendo el sueño, ¿tiene conciencia de la realidad del sueño o de lo onirico total? Primero que nada tengo una consciencia literaria. Para mí, es muy importante para escribir una página sobre ese sueño que salga muy bien. Pero al mismo tiempo, no puedo detener de no meterme más a fondo en este sueño. Para mí, es muy importante que mi mente funcione al nivel del sueño. Y al mismo tiempo, es importante que el sueño quede, de cierta manera, inexplicable. En su narrativa surgen las minucias domésticas y el esplendor de los sueños lúcidos. En mis escrituras aparece todo, puede aparecer cualquier cosa. El mundo entero de mis escrituras es un sueño lúcido. El mundo entero de mis escrituras es un sueño lúcido. El mundo entero de mis escrituras es un sueño lúcido. Yo diría que en vez de lo fantástico, lo extraño es algo que a mí me pertenece, que es de mi dominio. Es decir, ese lugar donde ya no puedes hacer la distinción entre la pesadilla y la realidad. Por eso, para que lo extraño sea verosimil, tienes que empezar con el realismo de día a día. Por ejemplo, B.O.I. Casares, encepe en toda una romanele sale fantastica con una parte muy larga realista. Por ejemplo, B.O.I. Casares empieza siempre sus novelas con una parte muy larga realista. Porque el lector tiene que identificar con el personaje y tiene que aceptar la premisa fantastica del libro. En mis libros también hay partes muy largas, muy extensas realistas. Y solo después de estas partes realistas, yo puedo sumergir el lector de manera imperceptible en lo fantástico. Antes habló de las pesadillas. Yo quisiera que me diga qué tan oníricas o poéticas pueden ser las pesadillas. El sueño es poético en sí, sino no sería un sueño. Por ejemplo, probablemente la idea de la poesía nos ha venido de ahí, de esas surse tulburi y inconsciente. Tal vez ahí está la fuente de la poesía, en esas cosas no tan claras. Hay una relación muy fuerte entre lo que sueñamos y lo que construimos. El sueño es la creación primordial. Y es la razón por la cual todos somos artistas. Los suprarealistas decían que cada persona, cada ser humano debería ser poeta. Y lo somos, verdaderamente lo somos. Porque tenemos el poder de soñar. En somn somos paralizados. Durante el sueño estamos paralizados. Pero nuestra mente es más energica, tiene más energía que cuando estamos en la realidad. Y en este estado nuestra mente está creando poemas, novelas, está creando sueños. Sub forma de vis. Coleridge pretendea que ha escrito Kublai Khan, su famoso poem en vis. Coleridge decía que escribió su famoso poema Kublai Khan en su sueño. A mí también me ha pasado poder hacer versos durante mi sueño. Lo he notado después de eso cuando me quedé. Y algunas veces lo he encontrado más hermosas y otras veces lo he encontrado. Al despertar las anoté. A veces las encontré como unos versos muy hermosos y a veces estuve decepcionado. Es decir, hay una relación muy fuerte entre los sueños y la creación artística. En sus páginas surge, muy evidentemente, la melancolía. ¿Qué lo lleva a la melancolía? Nostalgia, melancolía. Todas estas son fuentes de creatividad. Estudiantes han sido estudiadas por mucho tiempo por filósofos y criticos literarios. Porque ellas abarcan este sentimiento continuo de sufrimiento. La nostalgia es un sentimiento muy importante para los escritores postmodernistas. Este deseo de retroceder el pasado, como vemos en Umberto Eco, por ejemplo, o en otros autores que se referen al pasado en un modo ironico y ludico. Este deseo de revivir el pasado, como lo vemos en Umberto Eco, o como hay otros autores que quieren revivir el pasado de manera ironica? Yo soy un partizano de la idea de la nostalgia. Más aún en mi última novela, Solenoide, en la cual me he imaginado un mundo en ruinas. Una arquitectura industrial que pertenece al siglo XIX, que ha caído en ruinas. Porque las ciudades en ruinas me parecen las más poéticas. Las que más parecen al destino humano. De una manera ideal, si podría elegir entre una ciudad que está hecha de acero y vidrio y una ciudad que está en ruinas, elegiría la segunda. Me gustaría explorar estos paisajes en ruinas. Me gustaría explorar semejantes paisajes en ruinas. Que traescan sub soarele negro al melancolie, como spunea Nerval. Cuales viven debajo del sol negro de la melancolia, como decía Nerval. Y en Solenoide, me imaginé un arquitecto que construye Bucarest de repente, pero ya en ruinas. ¿Cómo ve ahora Bucarest? Bucarest sigue siendo mi ciudad de alma. Es un alter ego para mí. De a lungul timpului m'am identificat total cu el. Durante el todo este tiempo me e identificado con el. Plin de construccii fantástice. Está llena de construcciones fantásticas. Las paredes son de color rosa o de color amarilla y siempre tienen como agujeritos o un tipo de imperfección. Más, cuando baja el sol, Bucarest es una ciudad onirica, una ciudad maravillosa. Plin de ornamente bizare. De adornos bizarros. Fiecare casa are ingeraj de gips, gorgone, atlas y de stuc. Cada casa tiene cabezas de gorgones. Y otros seres fantásticos que están sosteniendo los balcones, que están en las ventanas. Drácula, el conde Drácula. Es un personaje que a todos los extranjeros de Rumania y de Transilvania nos apasiona. Y a usted. Drácula este acum foarte exploatat turistic en România. En este momento en Rumania lo están usando mucho para propósitos turisticos. El găsești peste tot en Transilvania. Lo puedes encontrar en cualquier parte en Transilvania. Hay castellos donde dicen que había vivido Drácula. De hecho, este personaje no existió nunca antes de el escrito de Bram Stoker. En nuestra historia exista un príncipe que ha sido la fuente de inspiración para el escritor. Pero este Vlad the Impolar fue un príncipe psicopata tal como era Gilderet. Que después se ha desaparecido en nuestra historia. Noi no tenemos una percepción de Drácula. Noi români no tuvimos una tradición de Drácula. Para nosotros Drácula es poética. Es una chimera que nos inquieta y lo inquietante es muy atractivo. Sí, puede que Drácula puede injectar en nuestros cuerpos occidentales un tipo de adrenalina. Pero nunca he entendido las películas thriller. En realidad tenemos bastantes fuentes de miedo, de sufrimiento para mostrar otras en la sala de cine. ¿Cuáles son sus directores de cine a los que les da importancia? Podemos llamar a dos grandes directores de cine. Uno es Andrei Tarkovsky. Uno de ellos es Andrei Tarkovsky. Que tiene una gran influencia sobre mi escritura. Y que ha hecho, creo yo, el más poético de todo el tiempo. En mi opinión es el que ha hecho el más poético de todo el tiempo. Y el otro director que amo mucho es Federico Fellini. Pero tengo muchos directores que me gustan. Yo soy una persona a la cual le gusta los cine, sigo muchas películas. Me gusta mucho Jim Jarmusch. Me encanta mucho Jim Jarmusch. Me gusta David Lynch. Me gusta David Lynch. Y muchos muchos otros. Son geniales. Mi mamá amaba una sola forma de arte, el cine. Y íbamos muy seguido al cine. Nosotros no escuchábamos música clasica, no íbamos al teatro porque esas eran unas formas más aristocráticas de la cultura, pero íbamos al cine. Y mi mamá siempre llevaba con ella un pañuelo limpio. Porque le encantaba llorar en el cine. Siempre lloraba tanto en el cine que su pañuelo estaba súper remojado. Y me teme que a mojtenito, porque a mí me es muy difícil que las lágrimas en ciertos filmes. Y teme que la he heredado porque en algunas películas yo también llora. Tengo que reconocerlo. Lo debo reconocerlo. ¡Qué bien! ¿Cómo aprendió a burlarse de su entorno y de usted mismo? A mí me encanta reír. Tengo una dimensión humorística. Tengo que leer mis libros. Tengo que leer mis libros no tienen esa opinión sobre mí. Porque en mis libros sale mi lado metafisico, grave, onirico, metafórico. Pero siempre tengo unas páginas muy chistosas En las cuales los críticos literarios las pasan de alto, de que no le dan atención Más aún cuando hablo del niño que era Y cuando cuento cómo veía yo el mundo a los 4 o 5 años Cuando escribo sobre mí mismo, estoy riendo y llorando al mismo tiempo, de manera alternativa Usted ha dicho que no creo en las literaturas nacionales ¿Podría imaginarme yo que lo que usted dice es que todos están escribiendo el mismo libro universal? Sí, es una idea de Paul Valéry que decía que todos los poemas han sido escritos por un solo escritor El Espíritu Creador No aș merge atât de departe, dar yo no creo que exista niște criterios Estos son muy poderosos para que yo pueda aceptar el hecho de que los escribidores Que hablan en el mismo idioma, pertenecen al mismo idioma, pertenecen al mismo idioma Yo no diría eso, pero no creo que hay criterios tan fuertes para decir que los escribidores Que pertenecen al mismo idioma, que pertenecen al mismo idioma Por el simple hecho de que hablan en el mismo idioma, pertenecen a un cierto genero de escritor Limba es muy importante, pero no es todo El idioma es muy importante, pero no es todo Yo soy mucho más influenciado de escritori extranjeros que de escritori romani A mí me influencian más los escritores extranjeros que los escritores romanos Y si leo un libro de Carlos Fuentes o de Gabriel García Márquez Nunca me preguntó cuál fue la nacionalidad del escritor Para mí solamente hay dos tipos de escritores, buenos y malos Mircha, muchas gracias Muchas gracias Con Mircha Cartarescu, un extraordinario escritor y una extraordinaria persona en Guadalajara, Silvia Lemus Gracias 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 Gracias